Bueno, esta brigada que hoy día estamos inaugurando acá en Paredones es una de las cinco brigadas que desde el gobierno regional, con recursos del gobierno regional, estamos implementando en la región que nos van a permitir tener mejores condiciones de habitabilidad para nuestros brigadistas. Agradecer la invitación y por sobre todo la oportunidad de poder conocer a los brigadistas que en este caso son los actores más importantes del trabajo a realizar durante esta temporada. Gracias a todo el trabajo ya coordinado por su director regional, don Marcelo Cerda, quien desde hace meses nos ha puesto en conocimiento de todo el plan para poder coordinar lo mejor posible este año, un año difícil, complicado, para lo que serán los incendios forestales. En esta tercera de cinco unidades que cobijan a nuestros brigadistas, al material de transporte, a su indumentaria y que a partir de aquí pueden desplegarse por el territorio. Agradecer al gobierno regional, a nuestra intendenta, al alcalde, a Marcelo, director regional, a nuestro Seremi Joaquín Arragada también, por su presencia y por esta importante inauguración en Paredones. Agradecer al gobierno regional, a los consejeros regionales por la cantidad de recursos que ha dispuesto por el Ministerio de Agricultura y sobre todo para lo que tiene que ver con el control y prevención de incendios forestales.